El retorno a la democracia Desde el retorno a la democracia ha sido parte de todos los gobiernos en distintos cargos, ya sea como ministro, subsecretario, parlamentario, asegura que nunca buscó un cargo y que incluso decidió no repostular el 2013 y retirarse de la política activa. Sin embargo, el mismo día que dejaba su cargo como parlamentario, juraba como ministro de Defensa del segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Y hoy, cada vez que la mandataria se ausenta, se convierte en vicepresidente de la República. Se trata del ministro del Interior y Seguridad Pública, Jorge Burgos, con quien iniciamos esta cuarta temporada de CNN Íntimo. Bienvenidos. Gracias por ver el video. Ministro, usted ya va a cumplir 10 meses en este cargo. ¿Cómo califica estos últimos 10 meses como ministro del Interior? Bueno, este es un ministerio complejo, complejo, donde hay muchas cosas. Es un ministerio que hay momentos de mucha felicidad, momentos de mayor tristeza, de complejidades. Siempre hay algo que hacer acá. Lo que no puede pasar en este ministerio, nunca me ha pasado, es que no tenga algo que hacer o algo de que preocuparme. Es complejo autocalificarse, pero yo creo que problemas más, problemas menos. En este ministerio, hemos hecho un aporte en el ordenamiento de la política, del funcionamiento del gobierno. En fin, yo en lo personal estoy contento de cómo ha sido posible desarrollar el cargo y de las oportunidades que he tenido. En general, ahora, yo soy bastante optimista, no soy un pesimista, en consecuencia, tiendo a mirar las cosas positivamente. Yo creo que son mejores la vida que lo otro, pero tampoco se puede convertir en irrealismo o en sueños, simplemente. Ahora, su llegada como ministro del Interior en este cambio de gabinete fue vista como una necesidad de dar mayores garantías a un sector político, de tener a alguien con trayectoria política, de que fuera un gestor de confianzas. ¿Usted siente que ha logrado esos objetivos con los cuales, aparentemente, era su mandato a la llegada? Yo pienso que sí. Pienso que sí. Cuando hacía esta calificación más bien positiva, la verdad que estaba vinculada, sin saber a la pregunta que venía después, de parte tuya, yo creo que por mis características, por mi experiencia, mi trayectoria, si se quiere, soy una persona que más bien doy esas, aunque sea redundante, esas características, yo no tengo ninguna duda que la Presidenta de la República, cuando pensó que yo podía pasar de Defensa a Interior hace un poquito más de diez meses, tuvo a la vista lo que soy. Yo soy un abogado, con experiencia política, que he trabajado en varios gobiernos de la concertación, después fui 12 años parlamentario, y soy una persona que creo en los cambios, soy gradualista, creo en los acuerdos, en los pactos. ¿No le gustan las maquinarias pesadas? No me gusta pensar, más allá de las metáforas, no me gusta pensar que siempre hay que construir desde cero. Yo creo que nuestro país puede estar, más allá de los problemas y situaciones que puedan saltar, puede estar bien orgulloso de lo que ha hecho en estos 25 años a partir del avenimiento de la democracia. Con todas las dificultades que ha tenido, hemos construido, a mi juicio, un mucho mejor país. Mejorable, pero no hay que empezar de cero, no creo en eso. Usted está súper cómodo en el Ministerio de Defensa, usted ha dicho pública, privadamente, que le gustaba mucho el Ministerio de Defensa. Incluso podía llegar en bicicleta, cosa que ahora ya no ocurre. Lo he hecho un par de veces, pero allá era más, sí, era un poquito más libre en ese sentido. Si le gustaba tanto, ¿por qué aceptó ser Ministro del Interior? Ah, buena pregunta. Porque, buena pregunta. A ver, yo voy a ser franco, si yo hubiera pedido elegir, yo me quedaba donde estaba, porque tenía muchas cosas por hacer, bien importante. Pero cuando la Presidenta de Chile, a la que tú ya le has aceptado ser parte de su gobierno, te llama y te argumenta de por qué te necesita en un cargo. Yo me acuerdo, sin echar en detalle a la Comisión Federal, que le contraargumenté por qué yo creía que era bueno que me quedara allá. Y le di mis características. Me dijo, es que justamente por esas que yo te quiero acá. Entonces, es un diálogo muy complicado, tampoco uno puede negarse, ¿verdad? Porque es una llamada que tiene sentido, en fin. Yo en mi fuero interno, porque estos se corrían algunos que podía hacer, más bien me preparaba para argumentar para quedarme donde estaba. Pero duré como dos minutos. Pero es coherente, pensándolo ya y mirándolo desde afuera, que la Presidenta Bachelet tenga como Ministro del Interior a un demócrata cristiano, hubo demócratas cristianos que duraron muy poco, cuando la Presidenta es del Partido Socialista y a lo mejor una cercanía lo hubiera tenido mucho más con un socialista que con un demócrata cristiano. ¿Entiende la democracia cristiana a la Presidenta? O sea, yo creo que ella evaluó que era conveniente, porque si lo hubiera evaluado, al contrario, no me hubiera llamado. Y tengo la impresión de que este es un gobierno, y ella lo tiene muy claro, que es un gobierno de coalición donde hay personas, hay partidos, no solo el partido en que ella en su momento militó, sino que partidos como la democracia cristiana. Y a mi juicio está dentro de las posibilidades bien concretas, y así ha ocurrido varias veces por lo demás, que ella convoya a una persona de la democracia cristiana al puesto de interior. ¿Y su confianza era más bien personal? Yo tengo con la Presidenta, y aprovecho de salir al paso de tanto rumor, yo tengo una muy buena relación personal de hace muchos años. No podría calificarme porque sería abusivo de mi parte, que soy amigo de ella. Además, yo nunca creo que sea condición para ser miembro de un gobierno, ser amigo de la persona que a uno no nombra, del Presidente o de la Presidente. Yo sí tengo una muy buena relación personal de hace muchos años, cuando ella era asesora en defensa, tenemos amigos en común, he estado no solo en reuniones políticas, en algunas veces en reuniones más bien de carácter social. ¿Van los cumpleaños de la Presidenta, por ejemplo? Por primera vez este año me invitó, normalmente no había ido. Pero sí he estado en reuniones sociales con grandes amigos comunes, que tenemos muy amigos de ellas, parejas muy amigas de ellas, parejas muy amigas nuestras, en consecuencia la conocía de antes. Claro, pero una cosa es tener una relación así y otra, es ser el Ministro del Interior de la Presidenta Bachelet. Y en ese escenario... No es lo uno ni lo otro. Claro, ¿la relación es cercana o es meramente profesional? No, yo tengo una relación, por cierto, profesional, que es lo importante, la trascendente. Pero también una relación cercana, yo tengo confianza, y lo más importante, ella tiene confianza en mí, eso es mucho más importante para el cargo, y tengo líneas abiertas para conversar con ella, darle mis puntos de vista, no tengo ningún problema en eso. Vamos sacando y aclarando mitos. Porque varias veces, lo hemos visto como periodista, como La Ciudadanía también, ha habido desencuentros públicos. A poco de nombrarlo, ella dijo en una entrevista que ni usted ni el Ministro Valdés habían llegado a cambiarle el rumbo al gobierno, que ese era un wishful thinking, que no correspondía. Luego vino el tema del viaje a la Araucanía a fin de año, que usted siendo Ministro del Interior y Jefe de Seguridad, no solo no fue informado, sino que Carabineros tenía una misión de no contarle de este viaje a la Araucanía. ¿Por qué se mantuvo en el cargo después, sobre todo después de ese episodio? Hay varias cosas a la pregunta. La primera, con Rodrigo Valdés, Ministro de Hacienda, con quien tenemos una relación muy positiva, de trabajo muy conjunto, y nunca lo hemos dejado de tener, nunca hemos venido a cambiar el rumbo. En consecuencia, en eso no hay ninguna sorpresa. Hemos venido a aportar lo que somos. Él es un gran economista, es un experto en economía, se ha notado. Y yo soy la persona que usted caracterizó y a eso vinimos. Pero a cambiar el rumbo no hemos venido. El rumbo lo fija el capitán del barco, en este caso la capitana del barco. No los oficiales, aunque estemos en la sala de máquinas. Podemos opinar, podemos aportar. Para decir, mire, vamos en este rumbo, pero hay un anuncio, una tormenta, baviemos la tormenta, bajemos un poco la velocidad para seguir con la metáfora náutica. Respecto de lo segundo, bueno, yo eso clarifiqué con la Presidenta en su momento. Obviamente que fue complejo para mí lo ocurrido, en el sentido de enterarme expós de un viaje a la región de la Araucanía. No, porque sea a condición que yo vaya en ese viaje. A su edad, no tienen por qué andar siempre con los presidentes. Jamás hay un alegato por el que me dejaron abajo, sería una niñería. Pero sí, obviamente, por las características que tiene, en fin, era bueno, a mi juicio, y prudente que yo lo conociera. Eso lo aclaramos, fue a mi juicio una mala asesoría. Y a la salida de la reunión que tuvimos, yo mismo clarifiqué que estábamos de acuerdo que no había sido buena la forma y modo en que se había hecho, en fin, tema superado. Respecto de que Carabino se le haya solicitado no informarme, eso no me consta. Yo lo hablé con el General Director, con que también tengo una buena relación, y me dijo que él lo había sabido algunas horas antes y entendió que yo también lo sabía. Simplemente por eso no me lo comentó, yo hablo con él dos o tres veces al día. En fin, no hablamos de todo. Y el intendente Jovanet tampoco. El intendente Jovanet, yo se lo expresé a él, no me lo contó, me dijo que fue un error de él no contar. Claro que fue un error, y se lo representé el error. Y después de eso, usted sintió que era conveniente que se quedara en este cargo. Yo conversé el tema con la Presidenta. ¿Pero le renunció, le alcanzó a renunciar? Conversábamos el tema, que podía ser consignado como una desconfianza. Fue una reunión privada. Conversábamos el tema y solucionamos el tema. Muchas veces cuando alguien tiene un problema con otro, después las relaciones quedan fortalecidas. ¿Usted diría que ese fue el caso o no? No, ni perjudicada ni fortalecida. La misma buena relación que hemos tenido. Luego vino el episodio de Cristian Riquelme, administrador de la moneda, un cargo que generalmente uno no conoce. Pero tuvo este conocimiento público por el tema del caso Cabal, porque había recibido a una de las personas. Bueno, el tema de los computadores. Luego, el tema que salió a través de CIPER, que fueron estas empresas que él mantenía, que mantenía con su familia y que fueron investigadas por la Contraloría. ¿A usted se le vio? Claro, ¿a usted se le vio incómodo con el tema? No quiso emitir en esos días ninguna opinión. Pero finalmente la presidenta estaba de vacaciones, la Contraloría iba a iniciar esta investigación y se llega a la decisión, no sé, finalmente de quién. ¿Quién tomó la decisión? Porque todos dicen, yo renuncié. La otra dice, yo le hice renunciar. En fin. Pero finalmente, Cristian Riquelme se va, usted lo anuncia, y dice que, claro, que muchas veces los partos no son naturales, sino más bien forzados. No, inducidos. Inducidos. Muchos leen en esto que era signo de su empoderamiento. Otros que era una señal de que al ministro ya no le queda mucho y puede darse el gusto de decir lo que quiera. ¿Cómo lo lee usted? A ver, déjeme decir una cuestión previa. O sea, toda mi actuación que usted recordó respecto de la Formimó y que terminó renunciando quien era el administrador de la moneda, el señor Riquelme, fue conversado, consultado con la presidenta de la República. Va a despejar toda duda. Yo no tomé ninguna decisión por mis propias pistolas. En eso soy ubicado, no me voy a perder. Es un punto bien importante. Segundo, yo contesté una pregunta con una frase que alguien puede decir fue una frase desubicada, otros pueden decir fue una frase simpática, fue una frase que reflejaba la situación. Lo cierto es lo que lo dije, no ha sido descontextualizado, la típica, oye, me descontextualizo. No, yo dije lo que dije. Obviamente que no fue una cosa tan natural. Costó un poco, pero se concretó. Eso fue todo. Pero no es un acto de rebeldía, un acto de empoderamiento. No necesito hacer esas cosas. No. Y después usted se fue de vacaciones, volvió la presidenta. No se ha programado eso. Sí, no, está perfecto. Es la única forma que yo tenía, las vacaciones más públicas que he tenido en mi vida. Eso sí que me desespera. Pero en ese tiempo, más allá donde se haya vacaciones, que se haya coincidido, la presidenta dijo que ella confiaba plenamente en Cristian Riquelme, le dio un apoyo explícito en una entrevista en Radio Agricultura. ¿Con eso usted sintió que le quitaba el piso o que apoyaba a Riquelme? Le estoy diciendo, Matilde, querida. Todas las decisiones que yo anuncié fueron tomadas en conocimiento de la presidenta de la República. En consecuencia, que ella tenga una visión del trabajo de don Cristian Riquelme positiva, me parece absolutamente natural. Lo cierto y lo concreto es que por las situaciones más o menos conocidas, él dio un paso al costado. Y no se opone a que ella tenga una buena visión de lo que fue su trabajo. Por lo demás, lo que usted me dice, la Contra ya está investigando una cuestión, no hay una sanción, en fin, en consecuencia, tampoco yo podría... dar argumentos para contrarrestar una cosa a esa naturaleza. Ministro, ¿y con eso se logró sacar el tema cabal de la moneda? El tema cabal está particularmente en lo que se investiga en sede judicial, de la fiscalía, ha sido formalizado. Pero fue un golpe al corazón del gobierno y de ahí comenzó una baja en la aprobación. En eso sería innegable que influyó en eso, pero al final de los finales lo importante en nuestro país, yo siempre insisto en eso, es que las instituciones funcionan para todos. Y eso es muy trascendente. Imagínese usted, acaba de ocurrir, da lo mismo el país, no quiero meter el lío, pero que frente a una decisión de un juez, como fiscal, salga con presidentes y senadores diciendo que es una decisión inaceptable, un acto de intromisión, eso ocurrió aquí cerquita. Eso en Chile no puede ocurrir, bienvenido que no pueda ocurrir. Y esa es la gran ventaja que tenemos nosotros. Y a la larga es lo que hace que seamos una república fuerte desde el punto de vista del funcionamiento de la institución. Y políticamente, bueno, ese es un signo político, pero cómo se sale cuando ya, claro, se vio afectada la presidenta, se vio afectada en su tema personal, ahora la estamos viendo distinta. Llegó contenta en las vacaciones, llegó con otro aire, bailó la piragua, habló como siempre ha hablado. Hay un antes y un después, estamos en esta segunda etapa con otro ánimo. Las cosas van como toda la vida, van tomando un ritmo normal, porque se ve que la institucionalidad funciona. Es natural que las cosas pasen así. Y me parece que es positivo. Ahora, ¿a usted aquí en La Moneda le entiende la ironía? Porque ya me estoy acordando de eso y de otras salidas que ha tenido usted. ¿La gente está acostumbrada a eso? Tengo un problema ahí. Lo he tenido nosotros en lo público, también en lo privado. Eso lo haré a mi padre, a mi padre le haré cosas buenas, pero la ironía es media compleja. Pero yo creo que ya no tengo cura, ya no tiene vuelta. ¿Qué le voy a hacer? Ya, pero ya lo entienden. Depende, hay gente que no la entiende mucho. Lo importante es también ser capaz de raírse de sí mismo, porque esas personas irónicas que hacen sentido el humor solo sobre terceros, es medio complicado cuando se enojan, cuando hay ironía respecto de uno mismo. Yo trato que no me pase eso. Pero bueno, voy a tener que tratar de evitar tanta ironía. Me han retado muchas veces la televisión cuando iba a paneles, me decían que la ironía padece soberbia, no te des gusto. Pero bueno, ha sido medio incorregible eso. No están malos. Bueno, con que no me toque a mí. Bueno, vamos a hacer una pausa, ministro. Aquí en CNN Íntimo estamos con el ministro del Interior, Jorge Burgos, en el Palacio de la Moneda. Vamos a hacer una pausa en CNN Íntimo y ya regresamos con esta conversación. Muy bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Por qué usted consideraba que era necesario un fiscal especial? El concepto especial también, la palabra más exacta es exclusivo. Sí. Y esa es una atribución que tiene, redundantemente, exclusivamente el fiscal nacional. Yo se lo pedí a sabiendas que es una cuestión de su absoluta competencia, donde hay que estar a su solución, en consecuencia yo acato su solución como corresponde. Ahora, la argumentación que él me dio, y la dio públicamente, que él creía que era más prudente incentivar la coordinación entre los tres fiscales concernidos, digamos, el de la novena, el de la octava región y el de la región de los ríos, para abocarse a causas que tienen, todo indica, una misma raíz, que ocurre en algunas comunas de la novena región, en las dos provincias de la región, en dos provincias de la octava región y en unas comunas pequeñas de la región de los ríos. Yo habría preferido el fiscal exclusivo, como lo dije públicamente. Es una decisión que yo no puedo sino acatarla, pero si usted me pregunta, yo creo que hay la raíz común, los modos operandis muy parecidos unos con otros, que a uno lo hacen presumir posibles mandos únicos, o decisiones únicas, podría haber sido mejor, desde el punto de vista investigativo, es mi opinión, un fiscal exclusivo. Sin embargo, el fiscal nacional, a quien yo respeto y le tengo mucha consideración en su capacidad, decidió esto, ahora, todas las decisiones podrán revisarse en algún momento. Usted habla de mandos únicos dentro del tema de la Araucanía, porque en la Araucanía se juntan muchos temas y es bastante complejo. Hay un tema de reivindicación de tierras, hay un tema de robos. ¿Usted descarta que haya un tema de terrorismo? A ver, no lo puedo descartar en la medida que nosotros, durante lo que va del gobierno, y particularmente en el periodo que yo he estado en el Ministerio de Interior, hemos invocado la ley 18.314, que fija y penaliza las conductas terroristas, conocidas como antiterroristas, en varias oportunidades. ¿Pero son conductas o obedecen a una organización de la que todavía no conocemos mandos? En algunos momentos procesales hubo personas detenidas por la organización y han cumplido condenas. Uno podría presumir que esa misma organización, con nuevas configuraciones, sigue existiendo. Y esa es tarea de los fiscales. Nosotros hemos invocado la ley terrorista. Eso no significa que uno pueda decir que campea el terrorismo, yo creo que eso no es cierto. Pero que hay actos que se puede invocar para que los churranes la apliquen, hay otros actos que son encuadrables en la ley de seguridad del Estado, la ley de control de armas o en la legislación común del Código Penal. Que quiero decirle que el delito de incendio tiene penalidades aún más altas que las especiales. Entonces yo creo que hay que estar acá a caso particular, pero lo cierto, lo concreto, lo inevitable, lo inerudible, si usted quiere, estoy como piñera dando como tres, aquí en Dios, en lo único que me parece. Y es que hay un problema delictual, que lleva varios años, que ha tenido en algunas áreas recrudecimientos, no en todas, pero en algunas, en otras ha habido ciertas fajas, y eso hay que atacarlo con todo el imperio del derecho. Y este Ministerio del Interior, a través de su ministro, su subsecretario, estamos absolutamente con testes de eso y empeñados en tener éxito, y que nuestras policías, nuestros fiscales tengan éxito. Nada, se pone en duda de repente, no hay nada que no se nos haya pedido por las policías o por los fiscales que nosotros hayamos negado. Ahora, Gonzalo García, de la CPC, teme que se pierdan vidas en estos ataques. Hubo uno particularmente, claro, violento, que fue una emboscada que se le hizo a una caravana de camiones que contaba con un resguardo especial, no era policial efectivamente, pero salió gente del cerro, empezaron a disparar, fue una emboscada. Bueno, siempre que se comete un delito con armas para amedrentar, para causar temor o para robar, hay un riesgo de vida, que duda cabe. Si tú sales en una noche a asaltar un camión con armas cortas o escopetas, o si entras a robar una casa con un arma, siempre hay un riesgo alto, que se pueda perder una vía, o que la persona se defende, o porque el delincuente por circunstancias se puso nervioso, ese riesgo existe. Por el momento no ha ocurrido, salvo muertes ocurridas algunos años, atroces muertes, de comuneros, de carabineros y del matrimonio de Luxinger, Macay, no ha sido la regla general. Ahora, ¿por qué no hay tanto detenido en esto? Hay personas que tienen más libertad para decir, yo temo que haya, yo diría que el tipo de delito que ha estado ocurriendo es ese. Ahora, el riesgo siempre existe cuando hay personas dispuestas a usar las armas, aunque sea con otro fin, el riesgo es muy mayor. Ahora, en ese escenario en que cada vez se van sucediendo, porque de esto lamentablemente te informamos por lo menos una vez a la semana, ¿a qué le atribuye usted y cómo se puede frenar? Porque usted habla, claro, los fiscales tienen una tarea, pero también hay que poner, y se ha hecho un esfuerzo, pero parece que no fuera suficiente el esfuerzo que se ha hecho con las policías, que se ha hecho con investigaciones. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no hay detenidos? ¿Por qué no hay ganador de inteligencia? ¿Puede que finalmente pueda penetrar alguno de estos grupos? En los últimos días han habido varios detenidos con órdenes de prevención pendientes, por lo menos ocho o cuatro. Con consecuencia, que no haya detenido, así absolutamente no es cierto. Hay personas formalizadas por robo de madera, una banda completa, el plazo de la investigación formalizada son como tres meses, está toda la inmensa mayoría con cautelar de detención preventiva, pero es cierto que falta. Y la única forma es seguir trabajando con inteligencia policial, con prevención y con una actitud inclaudicable frente a la persecución del delito. Yo creo que más temprano que tarde van a ver resultados. ¿Son eficientes las policías? Nosotros tenemos unas muy buenas policías. Porque no son corruptas, pero yo le hago... No, no, no solo por eso, porque usted dónde va, lo que le dicen, oiga, aquí necesitamos más policía, es una buena policía en general. Las nuestras ambas policías son buenas, no solo porque no son corruptas, sino que porque son profesionales, más allá de los problemas que puede haber son profesionales, están bien dotadas logíticamente, no les falta nada. Pero sin duda que en el tema que nos preocupa faltan éxitos y hay que trabajar y exigir más. ¿Y usted a qué le atribuye? Yo le atribuyo que hubo un tiempo largo de... a mi juicio un poquito de inacción. Es mi impresión. ¿Qué justifica? Han pasado un tiempo largo, en que hubo demasiada comprensión a que a ciertos tipos de delitos podían tener ciertas características que los hicieran entendibles. A mi juicio un delito nunca entendible, nunca entendible. Mire, Matilde, que en Chile tenemos un problema de incorporación real de nuestros pueblos originarios al país, y particularmente del pueblo mayoritario, más contribuyente a la formación de quienes somos los chilenos, probablemente en inmensa mayoría de los chilenos, que nuestras familias llevan mucho tiempo acá. Tenemos en parte sangre mapuche, que duda cabe, que las personas que se consideran de esos pueblos originarios y particularmente mapuche no se sienten acogidos. Eso es un problema del Estado de Chile. Yo creo que no han faltado decisiones. Creo que es un buen momento para discutir una nueva ley indígena, un consejo de pueblo originario. Discutir ahora en medio de la discusión de cómo debe ser una nueva constitución, cuotas de participación en el Parlamento. Todas esas cosas hay que abrirse, llegó la hora. Pero eso, punto aparte, el delito es delito. Y lo que no cabe en Chile es que si la reivindicación de esas personas que cometen delitos es crear un Estado dentro del Estado, para eso no hay espacio. ¿Quién justificó la salida del Intendente Huentumilla, quien el año pasado logró relevar el tema mapuche y sacarlo de este tema delictual y convertirlo en una preocupación nacional? Sacarlo del tema delictual, no. O sea, no sacarlo, pero no solamente confinarlo al tema delictual. No, por cierto, además respecto a la persecución del delito, da lo mismo cuál es el origen del delincuente. Que sea la etnia o el pueblo originario, croata, celta, uno, lo que sea, da lo mismo. El tema ahí del delito. Bueno, la decisión de cambiar al Intendente es la decisión que le corresponde respecto a todas las personas que son de confianza exclusiva. El Intendente, yo no creo que en Chile es polémica, yo tengo una buena opinión del Intendente, a él le interesa mucho polemizar conmigo, yo no tengo tiempo, no tengo muchas ganas de polemizar. Me echa algunas tallas de repente, si soy un buen diputado del barrio alto, no sé qué quiere decir con eso. Pero bueno, él tenía una lógica de autonomía en la conducción, que a mi juicio no es la que correspondía. ¿Esa fue la razón? Una de las razones. ¿Cómo está trabajando con los camioneros y el tema de los ataques? Porque, claro, el año pasado tuvimos aquí el paso por los camioneros de la moneda, eso también fue un problema. Yo tengo una buena relación con las tres agrupaciones de camioneros grandes del Chile. con la que dirige Sergio Pérez, que habitué a reuniones conmigo y su equipo, con la que dirige Juan Araya, ellos son agrupaciones distintas, y la otra que se volvía en este momento el nombre del director, que es más bien de las grandes consorcios. Y la única forma es trabajar en conjunto, el tema de las caravanas, la disposición nuestra es absoluta, es absoluta trabajar con ellos. ¿No se repetirá un escenario y una imagen como la del año pasado? Yo espero que no, espero que no. Las personas tienen derecho a manifestar sus preocupaciones. Yo no podría decir hogares, parece increíble que manifiesten su preocupación. Es lógico. Son sus bienes, están los conductores, que es más importante que los bienes. Pero lo importante es que todas esas manifestaciones se desarrollen como deben desarrollarse un Estado de Derecho, respetando los derechos de otros. Y eso es esencial. ¿Y cómo quedó su relación con el subsecretario Levy después de eso? Bien. Tuvimos una diferencia, pero bien. Bien, pues. Y el ministro del Interior soy yo, pues. Entonces, las decisiones las tomo yo cuando son propias del Interior. Pero yo tengo una gran relación con, no solo una gran relación, sino que él es un espléndido funcionario. Un espléndido funcionario. Y toda esa especulación de que yo me llevo mal con él es pura y me da especulación. Ahora, volvamos al tema político porque ese es otro de sus temas. ¿A qué atribuye usted que de acuerdo a la última de mar que el gobierno tenga un 20% de apoyo? Bueno, es duro el 20% de apoyo. Que duda cae. ¿Coincide con el diagnóstico del expresidente Lagos que dice que hay una crisis profunda? Hay una crisis de confianza. Muy profunda. En la política, en los empresarios, en las iglesias y particularmente la iglesia católica. Y esta es una crisis de confianza que viene hace mucho tiempo. Se ha profundizado a partir de los casos de la confusión dinero-privado-política que hubo acá. Pero si uno revisa, no la empresa expuestora que usted me nombró, otra, Mori. Ella viene preguntando a Mori hace más de 15 años por la confianza en la institución. Y uno cuando mira, es una caída permanente. Pronunciada y en todos los, lo que le nombré, empresarios, política, iglesia. Ahora, pero dicho eso, quiero volver. En Chile las instituciones funcionan. No es una crisis, a mi juicio, que dé cuenta de que no funcionen las instituciones. En Chile los tribunales funcionan nocturnamente. La Contraloría, uno podría decir, el lente, pero funciona. Es la Fiscalía Nacional Económica. La Fiscalía, el Ministerio Público. Es el Banco Central. Este es un país donde la institucionalidad funciona. Pero pese a que todo eso esté funcionando... No hay una crisis institucional, es lo que quiero decir. Aparentemente no funcionó para detectar ciertos delitos. Que fue el tema de la vinculación del dinero y la política, que forma parte también de este descrédito de la política de la institución. ¿Cómo lo funcionó si lo está investigando? Lo está investigando, pero porque hubo un Hugo Bravo que entregó muchísima información, más que porque haya tenido la investigación a la luz de eso, sino que porque hubo un colaborador que, por un juicio laboral, llegó a esto. Está bien, pero por lo que sea... Y por ahí salieron un montón de cosas. No se hicieron los lesos, pero también la población dice que se están haciendo los lesos con un sector de la población y que si no hay una querella del servicio de impuestos internos no se puede hacer nada con respecto a otros políticos y que la investigación se politizó. ¿Qué reflexión tiene usted respecto a eso? No, yo creo que la investigación no está politizada. La investigación, una investigación libre, el Ministerio Público hace lo que le ordena la ley y la Constitución, el servicio de impuestos internos toma las decisiones autónomamente. Entonces, a mí me parece que eso es lo central. O sea, hay alguien que quiere decir que está politizado, que el Ministro del Interior maneja, está mintiendo nomás, pues no es así. Porque su antecesor parece que sí le molestaba. ¿Quién le molestaba? Rodrigo Peña y Lillo, que se investigara ese cuen. Bueno, mire, eso me lo dice usted. Sí, así no corresponde nomás. No corresponde y aquí lo que hay que investigar, hay que investigarlo. ¿No hay ninguna presión? No. De parte mía, ninguna. Y de parte del gobierno, ninguna. De ninguna. Y entonces, porque, claro, todos los formalizados son de lo que era la alianza, hoy se llama Avanza Chile. En cambio, los formalizados de la nueva mayoría son pocos, hay muchos que no han aparecido y el único formalizado fue Carlos Ominami, que dijo que él había sido el tío expiatorio, que es una persona que ya futuro político no tiene. O sea, mire, las investigaciones las maneja el Ministerio Público. Los tiempos, las decisiones, el ejercicio de acciones especiales, impuestos internos. Muchas de esas investigaciones están pendientes. En consecuencia, yo no puedo otorgar certificado de que no van a haber más formalizaciones. Pero es que no hay querella, con ministro. Y los tiempos pasan y los delitos presiden. Pero podrán haber querella, es una cuestión que yo no manejo. Si hay querella, será una decisión de que hay justificación para que haya querella. Eso es todo. Hay otras investigaciones de otros delitos que no requieren querella. Los delitos establecidos en el Código Penal, el cohecho, otros de esa naturaleza, las exacciones, no requieren querella. Además, en el caso del impuesto interno, hay personas que ya no querelladas, sino que formalizadas con querellas contra personas indeterminadas. En consecuencia, aquí no hay una regla absoluta. Se está investigando justamente por el delito de cohecho al ex ministro y ex senador Pablo Longueira. ¿Usted coincide con José Miguel Insulza que Pablo Longueira es un hombre de Estado? Mire, yo creo que Pablo Longueira tuvo un rol importante como parlamentario. Después fue ministro de Estado del gobierno de Piñera. En fin, eso es innegable. Tuvo actuaciones que están marcadas en la historia de Chile. Ahora, a la hora de la investigación, yo no voy a emitir ningún juicio ni de reproche, porque no le corresponde al ministro del interior. Si yo me pongo como ministro del interior a dar declaraciones de no reprochar una conducta o de reprocharla sin que haya una decisión tribunalista, me estoy metiendo en una cosa que no me corresponde y estoy influyendo, o eventualmente influyendo. Que actúen las instituciones, que el periodismo investigativo haga lo que tiene que hacer. Eso no hay ningún problema. Que las personas que se sientan injustamente imputadas tengan derecho a defenderse también. Es lo que corresponde. Hay que darles naturalidad a las cosas. ¿Usted sigue yendo al estadio, hincha de la U, fanático, siempre? Sí, voy todo lo que puedo. No voy siempre, pero voy al estadio. Ya, pero usted va ahí bajo marquesina, pero su hijo menor. He pasado por todas partes. Yo me inicié en la galería. Ya, pero ahora no haga galería. No, ahora no, hace muchos años, pero no por el cargo, hace muchos años que voy. Y si su hijo más chico le dijera, papá, voy con un grupo de amigos al estadio, ¿usted le da tranquilidad que vaya? No mucha, papá, yo le voy a mentir. No mucha, pero hay que volver a que dé tranquilidad. De hecho, mis hijos mayores van al estadio. A mi hijo chico no le gusta el fútbol, pero a mi hijo mayores van al estadio. A veces van conmigo y a otras veces van a galería, qué sé yo. ¿Fracasó el plan estadio seguro? No, no, no. Ha tenido como todo fracaso. Pero ha mejorado en general la conducta. No, la conducta no se está. Pero ha mejorado en la estructuración para evitar malas conductas. Y en eso estamos. No ha fracasado. No es fácil. En ninguna parte ha sido fácil, pero hay que seguir trabajando en eso. ¿Pero hay un mayor interés, diría usted, de que la gente vea el fútbol por televisión, por el CDF, que vaya al estadio? No puedo creerlo. No puedo creerlo porque ahí perdería toda la pasión el fútbol. Ha bajado el número de espectadores, a lo mejor tiene que ver con la transmisión, pero cuando hay un partido atractivo y hay condiciones de seguridad, que en este último tiempo ha habido bastante mejor comportamiento, hay convocatorias de sobre 40.000 personas. Eso va a seguir pasando. Y eso hay que cuidarlo. Ahora este fin de semana tenemos un partido que debe de tener una convocatoria importante en el estadio donde juega la Universidad de Chile, con Chacolo Colo. Yo espero que haya buen comportamiento. ¿Y espera que el Cachese saque un resultado mejor? Yo espero que a Chile le vaya mejor. A mí no... Yo habría, modestamente, habría dejado al entrenador uruguayo a Machete. ¿Cómo se llamaba Machete? ¿Ah? La Sarte. Yo creo que fue... La Sarte sacó... En Chile hay dos campeonatos al año. La Sarte sacó campeón a uno de esos dos campeonatos y lo echaron. Ya, ministro. Lo echaron además por un señor que no tenía mucha experiencia. Es más bien un motivador que un entrenador. ¿Sí o no? Ya, le salió el hincha. Ministro, vamos a hacer una pausa. ¿Por qué? Pero me gustaría si me pudiera invitar a recorrer. Bueno, no está todo lo que hay aquí en La Moneda, así que si pudiéramos ver algunas cosas aquí. ¿De acá, del Ministerio del Interior? Del Ministerio del Interior. Ya. ¿De dónde usted es dueño? No, ahí no va por el 8 porque es considerado un acto abusivo. Muy bien. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Esto es CNN Intimo. ¡Gracias! 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 Bueno, esto es CNN Íntimo y estamos en el Palacio de la Moneda, en el área del Ministerio del Interior. Este es el patio de Los Canelos. Bueno, ahí hay un canelo. Hay varios, la verdad. Hay varios canelos. Cuesta que se den acá, porque es un poquito oscuro. Antes había un gomero que era enorme, pero lo sacaron y pusieron el canelo, que es mucho más representativo del país que el gomero, que yo creo que no es endémico. Bueno, crecerá, puede ser una buena señal. Sí. Ministro, dentro de las encuestas, yo le hablaba de la última encuesta de Imart, pero en la CEP, usted dentro de lo que son los políticos, usted sale con una alta aprobación dentro de lo que es la democracia cristiana. ¿Eso lo hace pensar en alguna posibilidad posterior a dejar el Palacio de la Moneda? No. Estoy hablando de una candidatura presidencial, obviamente. No, no me hace pensar. No está en mi plan de vida. Y no voy a contestar, se verán su oportunidad, ya habrá tiempo de conversar. No. No, no me hace cosas. No está en mi plan de vida. ¿Debería la ADC tener un candidato propio? Yo creo que sería bueno que la ADC tuviera un candidato propio para participar en las primarias, si es que las hay, o para tener un candidato propio en el torneo definitivo. Es bueno que la ADC tenga un candidato, o candidata propia. ¿El candidato pasa por el carnet de entidad, o no? No, para nada. ¿No? ¿Se apoyaría a Ricardo Lago? Yo apoyaría a Ricardo Lago con gusto. ¿Con gusto? Si se definiera en una primaria, si se definiera quien es el candidato de la coalición, lo haría con gusto. Ayer me dignó una declaración de la diputada Vallejo, que decía, no tiene credenciales para ser candidato de la nueva mayoría. Se puede estar en contra. Se puede creer que no es bueno por estar en contra, pero no tiene credenciales para ser candidato Lago, tipo que ha hecho un aporte tan importante, vigente, inteligente. ¿Usted no tenía muy buenas relaciones tampoco con la diputada Vallejo? No, pero no se trata de relaciones y ella puede tener todo el derecho a tener una opinión contraria, pero me parece que eso es muy injusto. ¿Usted entonces apoyaría a Ricardo Lago? Si fuera candidato a la prioridad, si hubiera un proceso primario, tiene que haber una circunstancia, pero si usted me dice, si en una papeleta donde participa mi partido está Ricardo Lago, yo tengo algún problema de votar por él, ninguno. Con gusto. Ya, el fútbol es una de sus pasiones, los caballos también me dijeron que eran sus pasiones. Sí, me gustan los caballos, me gusta andar a caballo, ahora tuve la oportunidad de andar en sur, y me gustan los caballos, la carrera de caballo, siempre me ha gustado, una cosa media familiar, pero me gusta. Y dentro de la familia, ¿la familia lo apoyó en esta carrera tremenda que han sido estos 26 años? Es imposible no estar en lo público y en lo político público expuesto si uno tuviera el apoyo de su mujer, de sus hijos, de su círculo más cercano. Bueno, su mujer tiene que ser clave en esto. Es importante porque ella pone en la casa la paz, ha tenido un... yo no soy un padre ausente, pero obviamente en la educación, en los momentos más complejos de la educación, ella ha sido un pilar mucho más importante que yo, por una cuestión de tiempo. Tampoco he sido una ausente, pero sin su trabajo hubiera sido mucho más difícil. Su mayor pena, dicen que fue una enfermedad que ella ya superó afortunadamente. Sí, sí, para todos, para los niños, para mí. Ya está remitida, pero fue durísimo. Su mayor alegría es otra mujer, pero más chica. Sí. ¿Qué edad tiene? Cumple ahora el 18 de marzo dos años. ¿Su nieta? Está lejos, sí. No vive en Chile con sus padres. En Londres. Sus padres, ambos padres estudian. Allá hacen posgrado. Pues sería una pena no tenerla cerca, porque además, después de tres hombres, la única nieta, una niña... Fue un regalo, fue un regalo, y la Antonia, pero ahora la tecnología permite estar tan cerca a través del FaceTime, ¿no? Sí. Hablamos harto. Ayer, por ejemplo, fue el cumpleaños de nuestro hijo y pudimos hasta comprar torta, pagar torta, todo. Por la vela. Por, 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 por el día. Bueno, FaceTime, Skype, pero usted sigue usando esta pizarra que no tiene nada de tecnológica. Usamos pizarra, sí. Nada de tecnológica. Y aquí tiene esta tiza. Sí, una tiza solo. ¿Usted pone mensaje acá? Pongo mensaje a veces, mensaje para la gente que trabaja. He puesto de repente alguna frase que me gusta. Yo soy bien lector, entonces de repente marco frases que me parecen, que tienen sentido. ¿Hoy día no tiene nada que decir? Hoy día tengo una preocupación que me gustaría explicarla. La voy a poner acá porque tengo, yo lo encuentro posible simplemente, no seguro. Voy a poner aquí que el domingo, el domingo, se acaban las penas. Simplemente. Ya, el que entienda sabe. Y además está escrito en azul. Bueno, vamos a ver qué pasa con el pronóstico, después, claro, de su diagnóstico. La decisión de acompañar a la presidenta es una decisión que la tiene hasta el final, ministro. La tengo hasta que ella sienta que soy un buen compañero en este vuelo. Si ella mañana decide que usted ya no es un buen compañero en este vuelo. También uno también puede, es cierto, lo fundamental es eso, pero también en la vida, en esto hay que ser bien honesto, uno también puede de repente juzgar que es mejor que haya otra persona. Eso puede pasar. Hoy día mi horizonte es seguir trabajando. ¿Y si eso pasa, tiene un plan B? Un plan B, no, fíjate, la otra vez tuve un plan B cuando creí que me iba a lo privado, pero ahora no, en este ministerio no hay mucho tiempo para planes B, entonces, pero siempre he pensado que, bueno, yo necesito, necesito, me puedo dar un mes, un mes y medio, me encantaría en cualquier evento poder ir a ver lo que estábamos hablando, pero al poco tiempo tengo que pensar en trabajar. Yo no soy un hombre de fortuna y necesito trabajar, me queda un tiempo todavía para jubilar. He sido previsor, sí, me he dedicado a ahorrar en mi fondo de pensiones, pero me queda todavía. Cuando sale a la calle y camina, ¿qué le dice la gente? En general, en general no tengo malas reacciones, hay gente cariñosa, que me dice cosas, también veo gente que me mira feo. ¿La delincuencia se la sacan a usted? Me dicen, eso, pero en buena medida me dispreocupo, es la delincuencia, estamos chatos a la delincuencia, pero más bien me piden como una ayuda. ¿Vamos a ir a ver el caneta? Me piden como una ayuda. Porque ese es un tema siempre permanente y que siempre parece que va en aumento. En el que hablamos todos los días. Aunque los datos de victimización indiquen lo contrario, pero la sensación de la gente es la otra. Así es la vida. Ministro, ¿usted es un hombre de amigo? Sí, sí, sí. No te digo que es mucho, pero soy un hombre de amigo. Tengo varios amigos. ¿Del mundo político? Sí, pero también no de la política. Tengo varios amigos, sí. ¿Pero una persona sociable o mejor que uno no lo invita porque no va? Me he ido poniendo menos sociable. ¿Por qué no fue el matrimonio del ministro de Zaguirre? ¿Por qué no fui? Porque tenía otro matrimonio. Ah. Tenía un matrimonio de un chiquillo que trabaja conmigo acá, que me había enviado antes, yo le expliqué mucho antes, que es muy amigo de mis hijos también. Hay una razón de ese tipo. Pero tenemos vida social. Ayer llamé a mi señora y le dije que al mes fin de semana tenemos dos carretes, para el viernes y para el sábado. Carretes, son comidas. Pero en general también tratamos de ayudarnos. A mí me gusta mucho la lectura. A ambos nos gusta mucho la lectura. Estamos leyendo ahora, nos quitamos cada cierto rato el último libro de Vargas Llosa y ella lo terminó. Me ha parecido súper bueno. Cinco esquinas, acá de llegar a Chile. Y terminé de leer hace pocos días una biografía de Pablo Nerúa, de este chileno que escribe en España, Mario Amorós, que es muy bueno. Recomiendo el libro, es realmente bueno. ¿Aquí adentro tiene amigos, ministro? Amigos, sí. Yo soy bien amigo de Marcelo Díaz, por quien trabajamos mucho juntos en el Parlamento, en la Comisión de Constitución. A Nicolás lo conozco hace muchos años. Tenemos amigos comunes. Tengo una buena, soy bien amigo, a pesar que bastante menor que yo, de Alberto Andurraga. A Heraldo lo conozco hace muchos años. En fin, a la Javiera Blanco la conozco hace muchos años. Cuando yo era diputado, ella era del espacio Bana, trabajamos muchas cosas juntas. Por darle algún ejemplo, a mucha gente la conozco hace mucho tiempo. A Rodrigo lo conocí ahora y me he hecho bien amigo. No lo conocía yo, a Rodrigo Valdés. Ana Lío Uriarte, ¿cómo se lleva con ella? Me llevo bien, no soy amigo de ella, la conocí adelante muy poco, me llevo bien. Una relación profesional, más bien la relación de mi jefe de gabinete con ella. Yo tengo una relación mucho más directa con la presidenta. Yo para hablar con la presidenta no necesito hablar, pasar a través de su jefe de gabinete, de su equipo. Pero tengo una relación muy respetuosa. ¿Pero ella tiene un rol político más allá del que tuvieron anteriores? No, yo lo escucho, mi experiencia es más o menos parecida. Otro jefe de gabinete conocí yo, a Carlos Vascuñal lo conocí, harto. ¿A Paula Narváez? No, no alcancé a trabajar con ella. Se dice que en todos los palacios hay intriga. ¿Qué pasa aquí? Si la hay, me da lo mismo. Yo vivo al margen de toda la intriga, me importa nunca vino. Pero sinceramente, me importa realmente nunca vino. Y cuando sale de aquí, ¿cómo se desconecta? Yo me desconecto desde el auto, me desconecto. Después me reconecto viendo el celular. Pero me es fácil desconectarme. Yo llego... No veo mucha televisión, noticias, por ejemplo. Para serte franco. No me atraen mucho las noticias, salvo cosas así más específicas. Por eso yo había visto tu programa, es como otra característica. Pero la cotidianidad la sigo más bien por internet. Prefiero destinar más tiempo a leer otras cosas. Veo... No veo muchos programas. Veo más un programa político argentino que los chilenos. Se llama Intratable. Me entretengo mucho. Con Santiago del Moro. Conozco los personajes y todo. Y cualquier cindina que ya está hiriendo esa tontería. Muy bien, ministro. Podríamos haber seguido hablando de tantas cosas. Su sello ignaciano, si lo aplica acá, porque usted tiene ignaciano. Sí. Yo soy súper agradecido de la educación que me dio... Bueno, primero que me pidió mi padre y que a través de eso me dio la compañía de Jesús. Mis hijos estuvieron ahí. ¿Y eso le permite apoyar al aborto de las tres causales? Las dos primeras causales, si yo fuera diputado no tengo ninguna duda. Si fuera parlamentario respecto a la tercera, estaría en un momento de duda. Ahora, eso significa... ¿Cómo es del gobierno? Bueno, si uno del gobierno puede estar... O sea, uno no es de una coalición o no por un determinado proyecto de ley. A ver, si alguien quiere sacarle punta a lo que... Prefiero contestar con honestidad. ¿Es el cargo más difícil que le ha tocado? Por el momento, si a alguien le gusta darle una sensación, sino... ¿El más difícil que me ha tocado? Fíjate que... Que sí, en parte, pero lo que pasa es que tengo más experiencia que antes. Me atolondro menos, creo. Me ha ayudado eso. Yo, en este mismo ministerio, siendo bastante joven, aquí mismo, yo tenía mi oficina ahí, fui jefe de Benete Enrique Krause. Y fueron momentos súper difíciles, al comienzo de la transición, con el dictador como comandante y jefe del ejército. Lo pasábamos malido y complejo. Eso no se ha vuelto a repetir. Eso fue súper formador. Entonces, no sé si es el más complicado. Claro, después de un ejercicio de enlace ya se pasó todo. No, hubo enlace, hubo... ¿Cómo se llama? Pignet de Punta Peu, que ese me tocó siendo subsecretario de guerra. Yo fui subsecretario de guerra en un momento súper complicado, entonces... No sé, tendría que sentarme a ver cuál es la categoría. Muy bien, ministro, se nos acabó el tiempo. Muy bien, pues. Pero le quiero agradecer esta conversación súper abierta. Además, tan íntimo, no había nadie mirándonos. No, no había nadie. Ni nadie lo va a mirar. Espero que eso no sea así. Espero que eso sea así. El video que salga. Así que, muchísimas gracias por estar con nosotros, por habernos recibido aquí... A usted, por Marín. ...en el Palacio de la Moneda. Un agrado. Que siga viendo el CNN íntimo. Sí, pues. Y a ustedes también, gracias por habernos acompañado en su casa. Nos vemos dentro de los próximos siete días. Además, muchísimas gracias porque estamos partiendo junto al ministro del Interior, Jorge Burgos, esta cuarta y nueva temporada de CNN íntimo. Que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias, ministro. Gracias. Gracias, ministro. Gracias, ministro. Gracias, ministro.